Inscripciones para que pagues y te den un diploma. Son maquinitas de hacer diploma. Y en el examen médico aparece que su hijo tiene una discapacidad que va a ser una carga para el Estado. No le van a dar la residencia. Posiblemente, si eres un traidor a la patria, te meten a la cárcel. Si eres venezolano, posiblemente. Tengo aquí a mi querido amigo Luis Ríos, que va a venir a ayudarnos a ver las preguntas que tengan. Porque ha habido varios cambios de inmigración el día de hoy. Usted mismo vio que hicimos unos comentarios sobre los cambios de inmigración. Y ahorita estamos aquí conectando para ver las preguntas. En este momento vamos a tener el tiempo para poder responderle a todas sus inquietudes en inmigración. Así es que comience a escribir todas sus preguntas sobre lo que es de inmigración. Vamos a iniciar diciéndoles que hubo un comunicado el día de ayer para las cuestiones de inmigración, que la capacidad financiera que el gobierno estaba teniendo desde el 2020 la había establecido fija y no la había movido, que eran 10 mil dólares por cada adulto que venía para ver la capacidad del costo de vida por un año. Entonces, cuando un estudiante venía, pues decía, bueno, el costo de vida son 10 mil, tienes que tener 10 mil en tu cuenta bancaria, más el costo de un año de colegiaturas. Podrían ser 6 mil, 7 mil dólares. Por persona. Por persona. Entonces, 10, ya más 17. Más el boleto de aviones, tus viáticos, pues pon otros 5, 17, algunos 25 mil dólares ya para meterlo. O 22 mil dólares. Entonces, varias de las agencias educativas, bueno, consiguen al mínimo 20 mil dólares y con eso tiene para poder venir. Otro cambio que hubo también para los que son estudiantes internacionales es que el gobierno ya se dio cuenta. No, sabíamos que existía escuelas que solamente son inscripciones para que pagues y te den un diploma. Son maquinitas de hacer diplomas. No tanto como para que estudies. Entonces. Para que te quedes. No, o sea, era para que págueme la colegiatura. Si aprendió bien y si no aprendió tan bien, rueda la maquinita para que vengan estudiantes. Eso le llamaban, la cuestión es que el gobierno como un fraude, porque el objetivo no era estudiar, sino que nada más te den tu diploma pues para sacar tu permiso posgraduado y para sacar tu residencia. Entonces, el gobierno está solicitando a las provincias que por favor regule esa situación porque se aprovechan de los estudiantes. Para que todas esas escuelitas que andan por ahí haciendo negocio y que es como una especie de fraude, cierre de esas escuelas. Obvio que el gobierno federal no puede hacer nada, pero es una legislación provincial, lo que hace que ya el gobierno está presionando para que a nivel provincial se pongan las pilas y comiencen a estar cerrando las escuelas. Porque ¿sabes qué pensaban hacer? Pensaban hacer el gobierno federal. Vamos a suspenderles a todos los estudiantes todas las visas de esa escuela. Otra de las medidas que se está haciendo es el hecho de que cuando alguien tiene una carta de aceptación de la escuela, que llamamos un LOA, Letter of Acceptance, una carta de aceptación de la escuela, pues antes cualquiera te podía dar una carta y con esa tramitabas la visa. Muchas veces las embajadas o los agentes de inmigración no sabían si esas LOA eran buenas o eran malas. Eran patito a lo mejor. O sea, no tenían un registro de eso. No. Y ahora a partir del primero de diciembre, tú tienes una carta de inscripción de la escuela, no importa, y tienes que registrarla para que den una validación, como una autorización. Entonces a partir de este mes, ya todas las personas que están viniendo a estudiar y que tienen una LOA, es decir, una carta de aceptación, pues van las personas a poder ya aplicar para tener una validación de su visado para entrar aquí a Canadá. Mira, aquí ya tenemos la primera pregunta de Maribel. Dice, ¿En dónde puedo ver el tipo de escuelas que hay para estudiantes de preparatoria? Bien, Maribel, en este caso estamos hablando preparatoria, es como le llamamos aquí la secundaria. En México se estudian los seis años de primaria, ¿verdad? Tres de secundaria. Tres de secundaria. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Seis, nueve. ¿Y luego qué sigue? Tres de prepa. Tres de prepa. Entonces nueve y tres, doce. Entonces les decía que para alguien que dice, voy a estudiar mi prepa, que en el fondo es apenas nueve años, aquí la secundaria es a los once años. Es decir, que en el caso suyo, si se prepa para venirse aquí a Canadá sería como secundaria. Entonces tendría que finalizar la secundaria, porque aquí la secundaria no es de tres años, sino es de cinco años. De seis y cinco son once años, que es lo que se maneja en el sistema. Luego sigue el CEGEP, ¿no? Ya de ahí, después de eso, sigue el CEGEP, si es en Quebec, o en la universidad de otras provincias. Entonces, en este caso, sí, cualquier escuela, que son escuelas públicas, pueden venir a estudiar, porque son personas normalmente menor de 18 años. Bueno, pero ¿en dónde puede haber el tipo de escuelas? A ver, cualquier escuela pública aquí en Canadá, es admisible. Todas las escuelas que están en cualquier provincia, en cualquier ciudad, puede hacerlo. Y hay programas en los cuales es secundaria, que viene a ser el onceavo año, que sería el caso de esa persona que quiere la prepa. ¿Vendrías a hacer como tu onceavo año acá? O diez y onceavo año, que sería para terminar secundaria acá. Y es válido hacerlo. Judy Lozano dice, yo tengo una pregunta. Si mi hija viene por México y la retiene inmigración a Estados Unidos, ¿puedo hacer algo desde acá para que no sea deportada a Colombia? Muchas gracias. No, no puedo hacer nada, porque la determinación de una deportación es de las entidades donde va a tocar suelo. Y no sé qué pasa por Estados Unidos. Los americanos simplemente van a ver que tengan la buena intención o la intención real de que va a pasar como visitante. Y si tiene una escala Canadá, si es en avión, yo no veo ningún problema por qué la van a detener. No tendrían por qué, a menos que tengan una sospecha de algo ilegal. Sí, pero no la van a deportar. Ahora, si pasa a Estados Unidos y no está clara qué va a ser en Canadá, cuánto tiempo va a estar, dónde va a vivir, a qué se va a dedicar y pues no tiene informaciones verídicas que puedan ver y comprobar, pues obvio que va a tener problemas en Estados Unidos. Yo no vería el problema. Ahora, si va a venir, no sé cómo va a venir, si va a venir ilegal a lo mejor porque algunos corren en riesgo de su vida y se vienen para Estados Unidos, si van a venir de manera ilegal, pues bajo un parol pueden pasar a Estados Unidos llegar a la frontera aquí canadiense cuando van a pedir protección. Pero esa es otra historia, no sería realmente el caso de ella. Dice Amanda Ceballos, pasé de Estados Unidos a Canadá. Mi esposo está aquí como persona protegida. Yo tenía silo afirmativo en Estados Unidos. Me dieron fecha para PREA, pero no se llevó a cabo. ¿Puedo pedir mientras permiso de trabajo? Pasé por excepción del acuerdo del tercer país seguro. Hola Amanda, ¿cómo estás? Mira, efectivamente, tú llegaste a la frontera y tú tenías una pareja acá, lo que significa que puedes entrar. No puedes pedir refugio, en la forma no teníamos oportunidad de verlo, porque nos lo he mencionado en muchas ocasiones que no puedes pedir refugio ya. Y tienes un PRAR, un Pre-Removeal Risk Assessment. Eso es que alguien llega acá y le dice, señor, ¿sabe qué? Como no tengo un derecho a estar en Canadá, bueno, a entrar sí, a quedarte no, o hacer un programa de refugio, va a usted a estudiar mi caso si me deportan a mi país. Yo le pido que no me deporte a mi país, estudie ese riesgo que es de que me envíe a mi país. Obvio que aquí en este caso, no sé si ya estuvieron, o antes de venir, te informaste qué significa un PRAR, es de que en tu país, si te regresan, te van a torturar, te van a meter a la cárcel. Depende del país. Si tú fueras cubano, ¿qué va a pasar si te regresan de Canadá a Cuba? Posiblemente, si eres un traidor a la patria, te meten a la cárcel. Si eres venezolano, posiblemente. ¿Pero si eres un mexicano? No. No, posiblemente no. Esperemos que no pase, ¿verdad? En este caso, la situación, esperemos que no llegue en otros países a que si te regresan, te van a encerrar. Entonces, conclusión, la principal razón por la cual se gana un PRAR es que la persona va a decir, yo, mire, si me envía a mi país, en mi país, ya que tengo una orden de arresto o me están buscando y la policía bajando del avión, me va a agarrar y me mete a la cárcel. Esos son los que ganan los PRAR. De otros países, poco probable que ganen los PRAR. Pero bueno, se tiene que preparar antes de llegar normalmente. Judy Lozano dice, una pregunta, si esa aplicación es para residentes, puede ser también para refugiados. Me imagino que, o sea, solamente son para personas que son residentes, permanentes en Canadá o ciudadanos canadienses que se van a ocupar detrás de esa persona. Son refugiados hasta que no esté aceptado. Son personas que tienen familiares acá. En este caso, la cuestión humanitaria para que una persona pueda traer a otra persona tiene que ser un familiar, papá, mamá, hermanos, se puede buscar en la lista o también personas que ya están aquí, personas a proteger o protegidas. Dice, unas compañeras son muy buenas para trabajar limpiando hoteles. ¿Cómo podrían buscar trabajo e inmigrar con un trabajo seguro y bajo la ley? Hola, Verónica, ¿cómo estás? En este caso, Verónica, lo que sí te podemos decir es que no existe un lugar para que llames o busques empleadores porque los empleadores son personas o empresas independientes que van a mostrar la oferta de trabajo o van a contratar de manera directa. La recomendación sería que para esas personas de hotelería que son muy buenas limpiando, tienen la posibilidad de hacerlo siempre y cuando tengan una oferta de trabajo del hotel. Dice Marta, Alicia Torres Torres, Tengo un hijo que es ciudadano y quiere pedirme pero tengo otro hijo con discapacidad. Es bueno irnos a Canadá y hacer el trámite allá o desde México. Gracias. Señora Marta, Alicia, una persona que ya es una carga al Estado porque está discapacitado, un trámite regular no va a poderle funcionar muy posiblemente porque si su hijo tiene esa incapacidad, está discapacitado y está a cargo durante el resto de su vida va a necesitar un apoyo, un seguimiento. pues tú sabes que aquí en Canadá es la obligación del Estado ocuparse de estos niños con esa discapacidad. Entonces posiblemente sea una inadmisión a la carga social. ¿Qué significa? Que mismo si hace todo su proceso de estudiante o de aplicación desde el exterior o aplicaciones que tenga que hacer toda la tramitación y al final hacen un examen médico y en el examen médico aparece que su hijo tiene una discapacidad que va a ser una carga para el Estado, no le van a dar la residencia. A toda la familia, papá, mamá, hermanos, no le da nadie la residencia. Entonces hay que hacer una buena evaluación. Solo en los casos que son, digamos, humanitarios sí lo van a aceptar y el Estado se hace cargo de toda la familia si es que vienen con la cuestión de protección o una cuestión humanitaria. Me dice Mildred Campos, licenciado Jesús, ¿dónde puedo ir a consultar con usted? Estoy aquí en Montreo. En saycanada.com Ahí ve usted, hay un formulario que puede llenar y tenemos tres opciones. Sea que le hagamos una evaluación, sea que usted saque una cita regular o sea que quiere una cita de urgencia. Ya, ya, ya me urge hablar y con mucho gusto lo vamos a atender. De hecho, la semana pasada hicimos un evento que llamamos el Black Friday y hubo descuentos hasta el 50% de las consultas y lo que interesaba a las personas era hablar rápido. En tres días tenían su cita con nosotros. Ya mira, la última y nos vamos. La última nos vamos. Antonio Rivera dice Saludos, doctor. Para permiso de estudio, yo tengo tres estados de cuenta. ¿Puedo ya pagar por el Guarantee Investment Certificate o necesito tener el cuarto estado de cuenta para recién hacer los gracias? No, no, no. No necesitas los cuatro. Es más, con una ecuación de inversión puede hacerse. Podríamos evaluar eso. Lo único que pedimos es si usted viene soltero, ya saben, nosotros pedimos la capacidad financiera de 30 mil dólares. No lo cobramos 30 mil dólares. No, eso cobramos por los casos de inversionista. Pero bueno, ahorita el programa no está tan accesible como para hacerlo de inversionista. Pero si una persona tiene en su cuenta bancaria 35 mil dólares como soltero o más, en este caso puede demostrarlo con una simple inversión. Pero depende siempre de dónde vino ese dinero. Es decir, la proveniencia de los fondos. Pero bueno, para eso estamos. Usted puede sacar una entrevista también gratuita, si desea, con unos asistentes jurídicos que le pueden ayudar. Bueno, pues ya vámonos porque ya se terminó. Entonces, muchas gracias por habernos compartido este momento, esta oportunidad, Luis. Y pues nos estamos viendo ahorita hasta enero, ¿verdad? Sí, así que si no te veo, hermano. Nos estamos teniendo igualmente. Que la pases bien con toda la familia. Que la pases muy bien, cuídense, estimados amigos. Nos vemos ya en nuestro próximo en vivo hasta enero. Hasta enero. Cuídense. Bye. Chao, bye.